Bien, entonces continuando con la composición de los recursos humanos, de los subsistemas de recursos humanos, vamos a continuar aquí con el siguiente subsistema que es de retención. El subsistema de retención. Vamos a ver qué nos trae esto. El subsistema de retención tiene la parte de remuneración o retribución, las prestaciones sociales, higiene y seguridad en el trabajo y las relaciones sindicales. Está compuesta por estas cuatro áreas. Todas son importantes. La remuneración además es muy importante. Ya podemos decir que por eso es que nosotros trabajamos. Es el salario que nos pagan, ¿verdad? El salario o cualquier otro beneficio adicional al salario que tenemos. Las prestaciones sociales tienen que ver con todas esas actividades y programas que tiene la empresa para motivar o para retener, como bien se llama este subsistema, para retener, para que no se vayan esos trabajadores. La higiene y seguridad en el trabajo, que además de ser una normativa, es decir, que lo tenemos ya en un reglamento y debemos de cumplirlo. Además de eso, es importante porque el empleado cuando trabaja en una empresa que tiene un programa de salud y seguridad en el trabajo, se siente más seguro y más confiado. Y las relaciones sindicales, en caso de que existan, no en todas las empresas, hay sindicatos. La retención de los recursos humanos exige una serie de cuidados especiales y eso ustedes bien lo saben. Para que esos trabajadores se me queden buenos, yo tengo que tener unos buenos programas que funcionen, que funcionen con cada uno de los trabajadores. ¿Cuáles son esos cuidados especiales? Los planes de remuneración económica, las prestaciones sociales y la seguridad y la salud en el trabajo. En la remuneración tenemos la administración de sueldos y salarios. Planes de prestaciones sociales forman parte de ese sistema de prestaciones que la organización entrega a sus participantes trabajadores para que estén motivados y para que puedan permanecer el mayor tiempo posible en la empresa. ¿Cuáles son esos cuidados especiales? Porque la rotación de personal sale muy costosa, muy costosa y es preferible que esos trabajadores que tenemos lo capacitemos, lo desarrollemos y se queden con nosotros. Entonces la remuneración económica, la retribución tiene una parte directa y una indirecta. La directa es el salario. Cuando a ti te contratan, te dicen, bueno, este puesto tiene un salario de X cantidad de dinero y esa es la remuneración directa. La remuneración directa es la que tiene que ver con todas las prestaciones y servicios sociales. Cuando hablamos aquí de prestaciones y servicios sociales, recuerden que son los programas que tienen las empresas, programas de motivación que tienen las empresas para retener al trabajador. Hay un proceso que es una evaluación de puestos que está aquí. Para poder tener un salario justo en un puesto, hay que hacer una valoración de los puestos, no de uno ni dos, sino de todos los puestos que hay en la empresa. Hay que analizarlo, hay que comparar el contenido que se hace en cada uno de los puestos. Se clasifican por diferentes categorías. Teniendo ya la descripción de puesto, descripción y análisis de puesto que vimos la semana pasada, con eso se va trabajando para darle un puntaje a cada puesto. Esto es una técnica. Es una técnica proyectada para asesorar el desarrollo de la nueva estructura de salario. Y no necesariamente va a ser ese salario que se va a establecer, sino que nos va a ayudar, va a servir de soporte. Y en estas valoraciones de puesto siempre van a haber rangos salariales. No va a ser estático. Es muy flexible. Comienza en una cantidad. Por ejemplo, un operador tiene un salario de 15 mil entre 15 mil. Y un operador tiene un operador de 15 mil y 18 mil pesos. Eso no quiere decir que todos van a estar en 15, que es la base, pero tampoco van a estar en 18. Sino que a cada puesto se le va a dar una evaluación, un porcentaje, una categoría. Con relación a la política salarial, muchas empresas la tienen y les sirve de base cuando, por ejemplo, los empleados ya la conocen y saben que tienen que esperar cierto tiempo. Porque en la política salarial se establece también cuándo se hacen los reajustes para cada puesto o para cada trabajador o en qué momento se hace ese reajuste salarial. Entonces, aquí tenemos la estructura de puestos y salarios, la clasificación de los puestos, bandas salariales, que son los rangos, para cada clase de puestos. Un salario de admisión para las diversas escalas. Aquí tenemos, por ejemplo, un umbral. Si yo voy a contratar un técnico en informática y ese técnico informático no cumple con todos los requisitos que están en la descripción del puesto. Si no cumple, bueno, yo le puedo decir, bueno, lo contrato. Lo voy a contratar, pero tiene un salario de admisión que no es el que tiene el puesto en la actualidad. Bueno, vamos a contratarlo con un 10% menos o un 15% menos del salario que tiene el puesto. Por eso, muchas veces sucede que cuando contratan a una persona siempre dicen, ay, pero no me están pagando lo que le pagaban a la persona que estaba aquí anteriormente, me pagan menos. Pero eso es lo que pasa. La persona que estaba ahí en ese puesto adquirió experiencia, adquirió habilidades y competencias con el tiempo. Entonces, una persona nueva a lo mejor, a lo mejor no la tengan. Y por eso, el salario que le ofrecen es por debajo del que tenía el puesto. Pero también ocurre lo contrario. Que puede ser que ese salario de admisión para esa persona sea mayor que el salario anterior. Bien, previsión de ajustes salariales se determina ahí en la política, cuándo se van a hacer. Y si son por asuntos legales, entonces ya eso está también establecido. Ya se sabe más o menos qué tiempo se hacen, o sea, ajustes legales. Y los legales son para salarios mínimos, no para salario por encima del mínimo. También hay otros tipos de reajuste, reajuste individual. Hay empresas que inmediatamente le hacen una promoción al trabajador, le hacen un reajuste salarial. Hay otras que no, que esperan un tiempo, un tiempo como de evaluación. Reajuste para encuadrar el salario, que ese no es el salario que debe tener el puesto. Y también entonces hacen ese tipo de reajuste. Y reajuste por méritos. Dependiendo, dependiendo de la meta, si la logran, si hacen algo extraordinario el trabajador. Entonces, le hacen ese tipo de reajuste que son individuales. Bien, entonces todo eso que está ahí debe estar contemplado en esa política salarial. Que se va a redactar, se va a escribir. Y todos los empleados saben de esa política. Entonces, las empresas que tienen esa política no van a tener empleados solicitando aumentos salariales. Porque está la política escrita y saben cuándo es que le corresponde ese reajuste salarial. Por eso es bueno tener la política salarial por escrito y comunicar a todo el personal. Si tienen alguna pregunta, por favor. Tenemos aquí la otra parte que son los planes de prestaciones sociales. Vamos a ver qué son estos, prestaciones sociales. Nada que ver con prestaciones laborales. Nada que ver. Entonces, tenemos aquí diferentes planes. Por ejemplo, en la parte asistencial, tener una asistencia a médico hospitalaria en la empresa. Un consultorio. Muchas empresas tienen su consultorio. No sé si ustedes tienen allá en sus instalaciones. También asistencia odontológica, si no la tienen en las instalaciones, tienen una especie como de iguala. Van a un centro odontológico y tienen esa iguala con ese centro. Y los empleados tienen que pagar una parte solamente de esa asistencia odontológica. Muchas veces tienen ayuda económica, es decir, dinero, dependiendo de la situación que presente el trabajador. Reembolso de medicinas, becas educativas, asesoría jurídica. Hay empresas que le brindan a sus trabajadores asesoría en cuanto a dos temas principalmente. El tema de la violencia de género y el tema de la pensión alimenticia. Yo trabajaba en una empresa que le daba asesoría en esas dos ramas. A los trabajadores. Eso es, eso es bueno. La empresa no tiene que estar desembolsando dinero para dar ese tipo de asistencia. Y el empleado está recibiendo. Eso es un beneficio que el empleado lo recibe directamente. Cooperativas. Hay empresas que tienen cooperativas. Hay empresas que tienen planes de ahorro o fondos de ahorro. Que el empleado puede ahorrar semanal, quincenal o mensualmente, dependiendo de la nómina. Ahorra cierta cantidad de dinero. Hace los préstamos cuando necesita. A un interés muy bajo. Diferente al mercado financiero de afuera. Entonces también eso, eso le ayuda muchísimo al trabajador. A la empresa puede ser que le cueste poco tener una cooperativa. Pero en fin, la cooperativa se maneja, es autogestionable. Con sus propios fondos puede tener una persona que la maneja. El apoyo a la jubilación, hay empresas también que apoyan, que ayudan en ese proceso de la jubilación. Y remuneración por tiempo no trabajado. Bueno, se establecen, además de las licencias que están por ley. Hay empresas que están dando otro tipo de licencias. Licencias, no recuerdo el nombre de la empresa. No, de verdad no recuerdo si fue el banco de reserva, no sé. Que le están dando ya a las mujeres y a los hombres, cinco meses. De licencia natal. Cuando la trabajadora da luz. Entonces, pagadas. Eso es una gran cosa que se le dé al hombre también. También hay empresas que en momentos, por ejemplo, de su cumpleaños, le dan una tarde libre al trabajador. No es dinero. Se puede decir que no es dinero que están desembolsando. Pero eso tiene, eso es invaluable para los trabajadores. Cualquier cosa que se haga en la empresa para ayudar al trabajador, el trabajador lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta. Y a la hora de tomar la decisión, de seguirse o no irse, todas esas cosas pesan. Pesan en esas decisiones. Tenemos el área de recreativa. Prestaciones sociales en el área recreativa. Agrupación gremial. Hay empresas que tienen a algunos trabajadores, no a todos. Algunos trabajadores en un centro deportivo, en un centro, en un club. Le pagan la membresía. O sea, recreativo, deportivo y cultural. Hay empresas que hasta tienen equipos de basquetbol, de voleibol, de softball. Y ayudan a esos equipos. Y cuando van a jugar, no es en horario de trabajo. Y esos trabajadores se sienten, se sienten parte de la empresa. Promociones, excursiones programadas. Empresas que tienen en sus planes sociales fines de semana, en hoteles todo incluido. Le hacen diferentes excursiones. Música ambiental puede ser, dependiendo del tipo de empresa. La música, todo va a depender del tipo de empresa y del departamento. La música, eso es esencial. Y algunas complementarias. Tenemos un comedor dentro del centro de trabajo. Aunque ya la mayoría de empresas tiene su comedor. Transporte subsidiado también. Hay muchas empresas que le dan el transporte. Estacionamiento y distribución de café. Ay, señores, eso refleja. Darle café a los trabajadores. Aunque cuesta, pero darle café a los trabajadores. Ellos se sienten muy bien. Si ustedes le dan café, en caso de que le den café, intenten quitarlo, por lo menos por un día, para que vean cuál es, cuál va a ser la reacción. Solamente para hacer la prueba. Y también tener una cafetería dentro de la empresa, si es posible. Y si no, bueno, tramitarla. Tramitarla en el entorno. Estas son cosas como tips para mantener al empleado. Para retener, más bien. Para retener a los trabajadores. Cualquier cosa que se haga de esa. Cosas que no hay que invertir dinero o que no hay que desembolsar. Ayuda muchísimo. No solamente es un reajuste salarial. Está demostrado que el salario, que el dinero, los reajustes salariales, no motivan a los trabajadores. Le va a motivar más, cualquiera de esas cosas que ustedes están viendo en la pantalla, que un aumento de salario. Eso está demostrado. Y tenemos aquí los tipos de prestaciones y necesidades que satisfacen. Ya la vimos, los tipos de prestaciones, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver qué necesidad está, satisfacen esas prestaciones sociales. Las prestaciones de asistenciales van a satisfacer las necesidades de seguridad, fisiológica, de protección y participación. Entonces, en la red creativa tenemos la fisiológica, participación, reconocimiento, aceptación social y de prestigio. En la complementaria, la fisiológica, reconocimiento, seguridad, aceptación social y prestigio. Igual que la recreativa, ¿verdad? Entonces en la recreativa nosotros no tenemos la necesidad de seguridad porque ahí como es para recrearse, buscamos más la parte social, la de socialización para satisfacerla. Bien, ¿alguna pregunta tienen de este tema? Bien, entonces vamos a continuar. La otra parte es la calidad de vida en el trabajo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es carácter, tiene carácter preventivo, más que todo hay que prevenir cualquier accidente o enfermedad en el trabajo. Como yo le dije ahorita, hay un reglamento, el 522.06, que establece todas las reglas, las normas, normativas que debe de tener y cómo debe de trabajar las empresas con relación a la higiene y salud en el trabajo. Esto no es para estar cómodo, esto no es buscándole a la empresa que invierta, eso está demostrado. Un trabajador rinde más, es más productivo cuando la parte de seguridad y salud está cubierta. No es lo mismo sentarse en una silla que usted esté incómodo, que esté rota la silla, a una silla que usted se sienta bien. En un escritorio, que el escritorio le quede alto a usted y que las manos la tenga que, los hombros lo tenga que encorvar. Al final del día usted va a llegar a su casa con un dolor en el cuello que no va a aguantar y no se había dado cuenta que era por la mesa o por la silla. Entonces, todas estas cosas son sumamente importantes. Conozco de una empresa, pequeña la empresa, que el empleado demandó la empresa, demandó la empresa porque él trabajaba en el área de diseño gráfico, me parece. Una empresa manufacturera, trabajaba en el área de diseño gráfico, sentado el día entero. Y la silla que tenía no era una silla buena, era una silla pequeña y el señor es un señor grande. Entonces, el señor demandó la empresa porque no tenía una silla ergonómica. Ergonómica, no estaba adaptada a él, al trabajador. El trabajador se tenía que adaptar a la silla y no es así. Hay que adaptar las estaciones al trabajador, no el trabajador a las estaciones de trabajo. Aquí tenemos algunos objetivos de salud, salud en el trabajo, salud y seguridad. Eliminar las causas de las enfermedades profesionales. Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en las personas enfermas o que tienen discapacidades físicas. Prevenir que se agraven los males y las lesiones. Conservar la salud de los trabajadores y aumentar su productividad por medio del control del ambiente laboral. Fíjense que cuando tenemos esto controlado, la parte de salud y seguridad, vamos a tener una mayor productividad en los trabajadores. Bien, entonces antes de pasar al próximo tema, a mí me gustaría saber cómo ustedes tienen en la empresa ya en Antilia, cómo tienen estructurado la parte de seguridad y salud en el trabajo. Sí, ¿alguno de ustedes me puede decir? Ninguno de los que están aquí trabajan en Antilia. Claro que sí. La gran mayoría. Ah, la gran mayoría. Pues dígame, ¿cómo tienen esto? ¿Cómo lo tienen? La parte de seguridad y salud. Bueno, aquí Norberto es el lado, parece que Roseni no está, que es nuestra gerente de recursos humanos. Ah, ok. Bueno, yo tengo parte de la información que conozco un poco sobre el comité. Yo también trabajo en recursos humanos. Allá tenemos un comité en el cual está integrado por personal de planta y personal administrativo. Hasta no tengo entendido hacen reuniones de vez en cuando. Ahora con toda la situación que está pasando, ellos están intentando mantener el distanciamiento, recordándole al personal que debe llevar todas las medidas. También están bajando para cuando, por ejemplo, para el desayuno, las comidas. También tienen un control para el área de los ponches. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿eso es con relación ahora a la parte del protocolo con el... ¿Verdad que sí? Sí, el comité lo tienen desde antes, ya sea para trabajar la parte de la seguridad en sí de los empleados en la planta. Porque al ser una planta, como ya mencioné, de por sí hay riesgo. Por más controles que se tengan, a veces uno, por intentar hacer las cosas rápido o porque algún equipo nos molesta, decidimos no utilizarlo y nos estamos poniendo en riesgo a nosotros y a nuestros compañeros también. Sí, lo mismo que está pasando en la actualidad con el uso de la mascarilla. Es lo mismo. Eso pasa mucho. Lo que pasa es que hay que insistir con los trabajadores y no cansarse, no agotarse de decirle lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿ustedes cuando el trabajador comienza a trabajar la primera vez, el primer día, ¿ustedes hacen las pruebas médicas o no están en ese punto? ¿Están certificados por el Ministerio del Trabajo? ¿O no lo saben? Bueno, yo no manejo toda la información porque es relativamente nueva en el departamento. Ok. Se hacen pruebas de manera anual. Ah, ok. Lo hicieron el año pasado, todavía no estamos en fecha. También, por ejemplo, cuando se contrata un personal nuevo, se le hace una inducción. Exacto. Se le explica qué debe usar, qué no, cómo lo debe utilizar. Muy bien. Excelente. Excelente. Eso era lo que yo más o menos quería escuchar. Eso tiene mucha importancia. También, profe, en el caso de un empleado administrativo, por ejemplo, que haya que prepararle una estación de trabajo, se le compra en equipo, por ejemplo, una silla que sea acorde con el empleado, como usted dijo ahorita, no que el empleado se acople a la estación, sino acoplar la estación de trabajo para que el colaborador esté cómodo trabajando. Muy bien. Excelente. Excelente. Se le prepara su estación, que ya cuando el empleado llegue tenga todo lo que vaya a utilizar, ya sea equipos tecnológicos, silla, equipos de papelería. Todo lo que el empleado va a necesitar para empezar su jornada, ya está todo listo a la hora de empezar a trabajar. Muy bien. Excelente. Muy bien. Bien. Entonces, si alguien quiere decir algo más, si no. Adicional a eso, yo que trabajo también allá, puedo decir que el Departamento de Recursos Humanos, una vez le da la inducción, le indica las políticas de la empresa y de qué se trata la empresa, le da un recorrido sobre la planta para explicarle sobre el proceso. Y finalmente, si esa persona va a tener un jefe directo, entonces después de pasar ya prácticamente el día con el recorrido y presentándole a sus compañeros, se lo entrega a la persona que va a ser, estará bajo su cargo. Muy bien. Es decir, será su doble. Exacto. Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el próximo tema. Recuerden que aquí no estamos aprendiendo en ninguno de esos subsistemas, sino para que ustedes tengan una noción ya a nivel general de todo lo que maneja el Departamento de Recursos Humanos. La otra parte es las relaciones con las personas, relaciones laborales, se le llama, regularmente. El subsistema de la retención de los recursos humanos exige que haya relaciones constantes. Esas relaciones, como ustedes también lo están, lo acaban de expresar, ustedes saben que es así. Constantemente hay una comunicación de ambas vías, con el trabajador, con la dirección, la dirección con el trabajador. Y esa comunicación le llamamos la relación, relaciones laborales. Entonces, las relaciones con las personas se bifurcan, es decir, algunas veces cogen caminos diferentes. Relaciones internas, los propios colaboradores en el día a día de la organización. Y por otra, las relaciones externas con los representantes de los colaboradores que hay sindicatos. Con todo eso, señores, se trabaja la parte de las relaciones laborales. Es una de las más, de las más, de las más sensitivas, de las más sensitivas en cuanto a la parte de recursos humanos. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un programa de relaciones. ¿Qué debe de contener? Debe de contener las comunicaciones. ¿Cómo se harán las comunicaciones? La publicación en los murales, los memos que se envían, correo electrónico, un buzón de sugerencia también es parte de las comunicaciones. Sabemos que hay barreras en las comunicaciones. Entonces, lo que tenemos que ir tratando, como que esa barrera que existe y que siempre van a existir, irla menorizando, que haya cooperación, un principio de cooperación de ambas partes, tanto del trabajador como del empleador, cooperación y protección. La asistencia, la disciplina y saber manejar los conflictos, porque los conflictos siempre van a existir en las relaciones con las personas. Ahora, hay que saberlo manejar, saber cómo, cómo vamos a resolver un tipo de conflicto. Entonces, tenemos aquí, en esas relaciones con los trabajadores, debemos establecer, debemos establecer, cuáles serían las faltas, ¿verdad? ¿Cuáles serían las sanciones para esa falta? Entonces, aquí tenemos, un comportamiento indebido. Puede ser una falta leve, una falta, una falta grave. Y cuando la falta se convierte en reincidente, ya las cosas ahí están. Vamos a ver este cuadro. Comportamiento indebido. Si es posible, por favor, apaga el micrófono. Comportamiento indebido. El trabajador convierte en una falta grave. ¿Cuál es la medida? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a darle una advertencia verbal del superior para que no se repita. Vamos a hablar, hablar, ¿verdad? Si se repite, una sanción más severa. El trabajador comete otra falta grave semejante a la que ya cometió. Entonces, se le hace, la medida disciplinaria es una advertencia escrita. Estos son niveles. Y no necesariamente tienen que ser así en todas las empresas. Porque cada empresa tiene sus propias necesidades. El trabajador comete otra falta grave. Entonces, bueno, pues se hace la advertencia escrita. Se notifica al Ministerio de Trabajo. Otra falta. Puede, puede decir, un despido. Si todas esas faltas que el trabajador va cometiendo, nosotros las vamos documentando en su expediente. Juntamente con las notificaciones del Ministerio de Trabajo. Entonces, al final, puede despedir a ese trabajador. Bien, esos niveles, esos niveles de, niveles de amonestaciones, diríamos. Eso cambia de una empresa a otra. Porque hay empresas que no toleran que el trabajador cometa falta. No está correcto porque todos somos humanos, ¿verdad? Y dependiendo de la falta que cometa el trabajador, entonces vamos a trabajarlo. Ahora, si es una falta grave, grave, grave. Entonces, lamentablemente, muchas veces ni siquiera se espera a hablar con el trabajador. Y directamente se hace el despido. Importante aquí, es tenerlo por escrito en un reglamento interno. ¿Qué va a pasar con un trabajador que tenga un comportamiento indebido? Porque si no está escrito, el trabajador puede pensar que no le va a pasar nada. Y más nosotros los dominicanos, que por cultura, si no, no lo dicen. Si no, no lo repiten. Si no está escrito, para nosotros no existe. Por eso es bueno tenerlo en el reglamento interno de trabajo. La parte de las medidas disciplinarias. Un comportamiento indebido debe de tener una consecuencia. Al igual que un comportamiento debido, al igual que cuando se alcanzan las metas, debe de tener una consecuencia. Si usted tuvo un buen desempeño, tiene que tener una buena consecuencia ese buen desempeño. Es igualito. Cuando usted hace cosas incorrectas, tiene que tener una consecuencia, una sanción en este caso. Bien, entonces vamos a pasar al otro subsistema. Si tienen alguna pregunta de este, de este subsistema de retención. Hablamos de las políticas salariales. De los planes, de los planes sociales que son muy importantes y de las relaciones con el trabajo, trabajador. No hay preguntas. Bien, pues entonces vamos a continuar con el próximo subsistema. El subsistema de desarrollo. Desarrollo. Muchas empresas le llaman capacitaciones. Capacitación y desarrollo. Capacitación y desarrollo. El nombre no es lo importante. Entonces aquí en este subsistema de desarrollo tenemos capacitación, desarrollo personal y desarrollo organizacional. Las capacitaciones son los entrenamientos puntuales que necesitan esos trabajadores para realizar mejor la tarea. El desarrollo personal ya ahí incluye los planes de carrera, los planes de sucesión. Y en el desarrollo organizacional tiene que ver con el desarrollo de la organización, con el desarrollo de la empresa. Vamos a ver. Los procesos de desarrollo de recursos humanos incluyen actividades de capacitación, desarrollo de personal, desarrollo organizacional. Y todas representan inversiones que la organización hace en su personal. Fíjense que ya hablan de inversiones. Cuando a usted lo capacitan, la empresa invierte, aunque usted no lo crea. La empresa está invirtiendo en usted. Aquí tenemos algunas definiciones. Por ejemplo, la educación es ya la institucionalizada o no institucionalizada que busca preparar a la persona para la vida como una profesión. Y comprende tres etapas. La formación profesional, que es la educación ya que prepara a la persona para un determinado mercado. Formación profesional, por ejemplo, en Infotec, ustedes pueden encontrar mucha de esta área de formación profesional. ¿A qué se refiere? A todos esos cursos técnicos que ofrece la Infotec. Contabilidad, informática, mercadeo, farmacia. A todo eso, cursos técnicos, es lo que se llama formación profesional. Porque te están preparando para tú insertarte en el mercado laboral. El desarrollo profesional ya es la educación profesional que perfecciona a una persona para una especialidad dentro de una profesión. Un desarrollo profesional, por ejemplo, es esta capacitación de este diplomado. A ustedes se le está ya especializando en algunas áreas. El diplomado se llama habilidades gerenciales. Entonces, a ustedes lo están especializando en el área de gerencia. Y a eso que se refiere, desarrollo profesional. Bien. Entonces, tenemos la parte de la capacitación. Es establecer planes de carreras. Evaluar el potencial del personal. Y crear planes de formación. Algunos de ustedes ya subieron la tarea de la parte de la capacitación. Y me ponían algunas cositas ahí. Independientemente de que esa persona necesite o no. Eso que ustedes pusieron ahí. Lo que yo busco es el concepto. ¿Qué necesita un trabajador? ¿Qué parte de capacitación necesita un trabajador? Y a eso que se refiere esta parte de la capacitación. No es simplemente darle el curso. No. Eso es, hay que hacer un programa. Un programa anual en donde se va a detallar todas las capacitaciones que necesitan. Ya sea por área o por persona. Por trabajador. Por puesto. Por puesto y por persona. Porque no solamente el puesto. También incluye, incluye la persona. Pero además de eso. También se trabaja la parte que vimos aquí. Que es del desarrollo profesional. Que no necesariamente sea una capacitación. Que necesite ese trabajador. Para desempeñar mejor su puesto. No. Puede ser que lo estén preparando. Para que desempeñe otro puesto. Y a eso es lo que se llama planes de carrera. O planes de sucesión. Todo va a depender de la perspectiva de la empresa. Dentro de la capacitación. Esta es una parte neurálgica. La detección de necesidades. ¿Cómo yo determino? ¿Cuáles capacitaciones necesita determinada, determinado trabajador? ¿De dónde yo puedo conseguir esa información? Bueno, la consigo. De los resultados de la evaluación de desempeño. No sé si le ha pasado a ustedes cuando hacen la evaluación de desempeño. Que muchas veces dicen, ay, necesito entrenamiento en tal cosa. Necesito una capacitación de relaciones humanas. Necesito una capacitación de atención al cliente. Generalmente en la evaluación de desempeño. Ahí usted encuentra mucha información para preparar su programa de capacitación. Feedbacks o cuestionarios. Usted puede hacer un cuestionario ya más directo. Y entregárselo a cada persona. Claro está, ya ustedes saben que eso lo podemos hacer por. No hay necesidad de coger una hoja y hacer unas preguntas. Si ya por otra vía se pueden hacer. Entonces, esos cuestionarios. Cuando usted le pregunta a una persona. ¿En qué área usted entiende que se necesita mejorar? Ah, yo no, no sé, no, no calculo bien el impuesto sobre la renta. Cuando alguien te dice que no sabe calcular el impuesto sobre la renta. Y trabaja en el área de contabilidad. Entonces tú dices, va, bueno. Pues a esta persona hay que darle un curso, una capacitación. En cálculo de impuestos sobre la renta. Por eso son buenos los cuestionarios. Y en la observación. En la observación altos niveles de ausencia. Cuando hay altos niveles de ausencia. Usted sabe que hay algo que anda mal. El número de accidentes y fallas humanas. Cuando hay muchos accidentes de trabajo. También regularmente es capacitación que necesitan. Que no saben operar una máquina. Y que no saben, por ejemplo. Hacer las cargas. Que no se saben agachar. Entonces necesitan entrenamiento. Chismes y mal ambiente laboral. Cuando eso sucede. También hay que ir viendo qué es lo que está pasando. Para ver si es capacitación que necesitan. Cuando hay mucha rotación de personal. También equipos entregando resultados por debajo de lo esperado. Desmotivación. Desmotivación. Falta de compromiso. Falta de alineación con los objetivos. Todo eso le va a decir a ustedes. Cuando sucede eso. Le va a decir a ustedes. Que probablemente. A ese grupo de trabajadores. Necesitan capacitarse. En ciertos temas. Y la entrevista de salida. Ya hablamos de esto. La semana pasada. El lunes. La entrevista de salida. Le va a ayudar a usted. A mejorar. Muchas cosas. También. La necesidad de capacitación. Porque a lo mejor. Ese empleado. No se sentía motivado. Porque no sabía realizar bien su trabajo. Entonces también. Eso le da una luz. Para ese programa anual de capacitación. Ese programa. No necesariamente. Tiene que ser anual. Usted puede hacerlo a seis meses. Lo hace a seis meses. Ya en octubre. Tiene que tener listo. El programa del año siguiente. De enero a junio mínimo. Y en marzo. Debe tener listo el programa. De los últimos seis meses del año. Si hay que hacer ajustes. Se hacen. Pero se debe de preparar con antelación. Y hacer los ajustes de lugar. Bien. Porque uno no sabe las cosas que pueden. Las variaciones que se pueden dar. Fíjense ahora. Hubo una variación bastante. Impactante con el asunto de la pandemia. Entonces se van ajustando. Dependiendo de las necesidades. Bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien. Entonces continuamos. La parte de desarrollo organizacional. Tanto las personas. Los trabajadores. Como la misma organización. Está en cambios constantes. Cuando no hay cambios. Ni del trabajador. Ni de la organización. Entonces las cosas se quedan estáticas. No hay movimiento. Muere prácticamente. Pues siempre lo único permanente. Es el cambio. Las organizaciones establecen nuevos objetivos. Si su organización trabaja planificación estratégica para un año. Ya el próximo año. Los objetivos que logró. Los objetivos que nosotros nos propusimos para el año pasado. Si los revisamos. Lo logramos. Bien. Excelente. ¿Cuáles cosas hicimos bien para hacerla mejor? ¿Y cuáles hicimos mal para también hacerla bien? Para mejorarla. Para mejorarla. Entonces. Constantemente. Se va. Se va cambiando. Hay departamentos nuevos. Hay puestos nuevos también. Que se crean. Que son reestructurados. Hay. Muchas veces. Se hacen análisis de puestos. Una carga. Con la carga de tarea. Con la carga de asignaciones. Y se dan cuenta de que. Demasiado trabajo. Demasiada tarea. Para una persona. Entonces. ¿Qué hace? ¿Qué hace la empresa? La empresa crea. Otro puesto. Que sirva de soporte. Por la carga que tiene. ¿A eso que se refiere ese cambio? Constantemente. Todo cambia. Los trabajadores. Y cambia también la empresa. La empresa. Bien. Entonces. Vamos a ver. El otro. El otro subsistema. Si tienen alguna pregunta. Jóvenes. Me la hacen. Vamos a ver el otro subsistema. Que es el subsistema de auditoría. En ese subsistema de auditoría. Tenemos. Banco de datos. Sistema de información. Auditoría. Ética. Y responsabilidad social corporativa. Vamos a ver. Algunas cositas de ellos. Con relación a la auditoría. Siempre en todas las organizaciones. Hay. Hay algunos planes. Y hay estrategias. Que se van. Redactando. O escribiendo. En ese plan. En ese plan general. A corto. O a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir. Que los objetivos que se planteen. Los objetivos. Que se definan. Se puedan alcanzar. La organización. Tiene la misión. Tiene su visión. Y cada una de las cosas que hacen. Tienen que estar. De acorde. A esa misión. Y a esa visión. La mayoría de las empresas. Tienen su marco. Filosófico. Y las que no. Entonces. Tienen que irlo. Trabajando. Poco a poco. Pero tienen que irlo trabajando. Vamos a ver un poquito. Del control. Con relación a control. Entiendo que ustedes conocen. Ya por ejemplo. Control de calidad. Que todas las empresas tienen. Debe de existir. A algunas empresas. Le cambian el nombre. No le ponen. Control de calidad. Sino. Otras cosas. Pero al final. Es lo mismo. O sea. Ese control. Son acciones. Que se repiten. Una y otra vez. Y para qué se repiten. Esas acciones. Van ajustando. Las operaciones. Que se realizan. Y las normas. Ven las normas. Y ven las operaciones. Los comportamientos. A eso que se refiere el control. Ah bueno. Hay una norma. Que dice. O una política. Que dice. Que a la empresa. No se puede llegar. Después. De cinco minutos. De la hora de entrada. Vamos a poner esa norma. Cinco minutos. Ese es mi. Mi estándar. Ah bueno. Pues. Hay trabajadores. Que llegan. Diez minutos después. Que hace este. Que hace este subsistema. Va comparando. La norma. El estándar. Con la realidad. Lo va comparando. Van tomando planes de acciones. Tomando planes de acciones. Entonces. Para qué. Para mejorar. Y por qué. Para poder. Lograr el objetivo. Que se plantearon. Porque si no lo logran. No van para ningún lado. Bien. Entonces. En esta etapa. Se establece. Los estándares. Se monitorea. El desempeño. Y se compara. Ese desempeño. Con esos estándares. Que ya se han. Establecido. O se han definido. Y se realiza. La acción correctiva. O una acción preventiva. Que son los planes. Son los planes de acción. Esto es muy importante. Aunque. Ustedes entiendan. Por ejemplo. Que la empresa no lo haga. Así. De manera. Como sistemática. Si se hace. Si se hace. Porque la empresa. Tiene. Ciertos controles. Y lo va monitoreando. ¿Cuáles estándares de control. Se podrían establecer. En una empresa. Estos son algunos. Ya la mayoría de las empresas. Tiene estándares de control. En todas las áreas. La gente ya no. La gente trabaja por objetivo. Y le comunican su objetivo. Cobros. Bueno. Cobros. Tiene que cobrar. Se lo ponen muchas veces. En cantidades. En dinero. Tiene que cobrar. X cantidad de dinero. O. Tiene que cobrar. Un porcentaje de las ventas que se hicieron. Bien. Así mismo. Tenemos. Estos. Estándares. Con relación a cantidad. El número de empleados. Volumen de producción. Ventas. Índice de accidentes. Índice de rotación. Estos son. Indicadores. Los controles son. Los estándares de control son. Indicadores. Para decirlo con otra palabra. Con relación a calidad. Calidad de los productos. Calidad de los servicios. Asistencia técnica. Y mantenimiento de equipo. Se establecen. Bueno. Que los productos. Que el primer producto. Tiene que salir. Con una calidad. Un control de calidad. X. Todo va a depender del tipo de. Del tipo de producto. Que se haga. Con relación a tiempo. El tiempo estándar. Tiempo promedio. Horas. Hombres trabajadas. Las empresas también establecen. Y dicen. Bueno. Con esta producción. Hay que trabajar. Tantas horas. En este mes. Lo dicen. Ya sean horas. Extraordinarias. O sean horas. Ordinarias. El ciclo de la producción. También. Lo estandariza. Con relación al estándar de tiempo. Que hacen ahí. En ese sentido. Bueno. Hay muchas operaciones. Que tienen ya. Que tienen su tiempo. Para realizarla. Porque si no la tuvieran. Los empleados. Que hacen. Bueno. Lo que quieran. Y no terminan nunca. De ese proceso. Por eso. Que tiene que haber. Estos indicadores. Esos estándares. De control. Porque el supervisor. Revisa. Si un empleado. Debe de terminar. Por ejemplo. En media hora. Un. Un proceso. Una tarea. Y ya tiene una hora. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? La. La comparación. Ahí compara. ¿Qué es? ¿Qué te pasa a ti? Que eso se debió terminar. En media hora. Y tiene una hora. Ahí. Ese es el punto. De la comparación. Del desempeño. Y de tomar. La acción correctiva. En caso de ser necesario. Y con relación a costo. Hay costo. De cada orden de servicio. Costo de producción. De selección. Costo promedio. De capacitación. Costo de salario indirecto. Y hay. Muchísimos. Indicadores. Que se pueden llevar. Y. Para tener. Un. Un mejor control. Para poder comparar. Y poder. Llegar. O lograr. Los objetivos. Que la empresa. Se ha. Se ha propuesto. Bien. Entonces. A mí me gustaría saber. ¿Cuáles. Indicadores. Llevan ustedes. No importa en qué. No importa en qué área. Me pueden decir cualquiera. Si ustedes. Si alguno de los que están aquí. Tienen algún indicador. Que llevan. Cómo lo hacen. Y si hacen esa comparación. Y si hacen alguna acción correctiva. Yo. Ya que nadie quiere. Decir nada. Adelante. Así mismo se hace. Así mismo. Adelante. Yo como tecnología. Llevo lo que es el índice de satisfacción de clientes internos. Como yo lo hago. Mediante una encuesta. En base a todos los usuarios. Cada pregunta tiene un porcentaje. Entonces al final. Yo sé. Más o menos. Con todas las respuestas. Yo las tengo en línea. Como usted mencionó ahorita. Que ya prácticamente estamos modernos. Entonces. Cuando cada quien me llena. Me da un porcentaje ya final. Y eso me indica a mí. En qué. Qué tan alto o bajo. Cuáles cosas yo debo mejorar. Pero. Por ejemplo. Mi jefe. Me puso un. Una. Un tope. Exacto. Por ejemplo. De calificación. Que yo debo superar ese tope. O por lo menos mantenerme. En él. Cuando estoy bajo. Entonces tengo que hacer revisiones. Y planes de acción. Muy bien. Excelente. El otro es. El porcentaje de cumplimiento. En base a las órdenes. Por ejemplo. De trabajo. Las peticiones que me hacen los clientes. Los clientes internos. Los clientes internos. Exactamente. Es en base al mantenimiento preventivo correctivo de los clientes. Muy bien. Muy bien. Excelente. Entonces. Así. A ella la miren por eso. Fíjense que ella dice. Yo no puedo. Yo no puedo estar por debajo de ese. De ese porcentaje. De ese número. De esa calificación. Tú tienes. Así como yo le dije al principio. Ustedes tienen que sacar un 80. Para poder pasar. A ella le dijeron. Tú tienes que estar en esta. En este número. Si está muy por debajo. Hay problema. Y hay que tomar planes de acción. Entonces. No podemos. Hay que ir revisando. Y hay que ir comparando. Cada cierto tiempo. Cada qué tiempo tú haces eso. Esas encuestas. Las encuestas me tocan trimestral. Y el porcentaje de las. De los planes de acción. De las órdenes correctivas de mantenimiento. Me tocan mensual. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Por qué? Porque si ella deja eso. Para cada seis meses. La gente una no se va a acordar. O la va a llenar en base a los últimos días. Que es lo que se acuerda. Y si esos últimos días. Ella hizo algo incorrecto para esa persona. Entonces la va a calificar. La va a calificar mal. Muy bien. Me parece excelente ese. Ese tiempo. Ese tiempo para hacer las. Las encuestas. Que podemos llamar la encuesta. Pero esos son estándares. Son estándares de control. Y cada uno de los departamentos. Debiera de tener sus estándares. Y mucho más en planta. En el área de. En el área de producción. Deben de tener. Deben de tener los estándares escritos. Y que los trabajadores. Y comunicados. Escritos y comunicados. Porque si ella no sabe. Que tiene que llegar. Por ejemplo a un 80%. Y ella está en 50. Y su jefe no le ha dicho. Que es un 80. Díganme ustedes. Ella va a llegar a 80. Jamás. Jamás. Por eso es importante. La comunicación. Con la comunicación. Logramos mucho. Bien. Si alguien más quiere decir algo. ¿No? No. No quiere decir nada. Yo profesora. Norberto. Adelante Norberto. Sí. Tal como estaba diciendo. Mi compañera. Son niñas. Yo llegué en marzo. Prácticamente ya. Oye profesora. Y tenía que hacer algo todavía. En la computadora. De trabajo. Y llegué con plan. Dime un momentito. Aló. Dime un momentito. Por favor. Ya Norberto. Adelante. Norberto. Ok. Le decía. Como decía mi compañera Sony. En nuestra empresa. Prácticamente todos los departamentos. Trabajamos con indicadores. Que nos. Nos pasa la gerencia general. También objetivos. Para cumplir por. Trimestre. Cada seis meses. Y como tal. Como dice. Está en el slide. En la pantalla. A recursos humanos. Lo miden por el índice de rotación. Exacto. La cantidad de empleados. Que no puede pasarse. De cierta cantidad. Hay control que hay que tener. Exacto. Los accidentes. Los días sin accidentes. Hay que. Diariamente hay una pizarra. En el exterior de la empresa. Que dice. Todo el que llega. Puede ver. Los días sin accidentes. Que tenemos. Durante los procesos. También se. Hay pautas. De los estándares. Por ejemplo. Cuál es el índice de calidad. Que hay que llevar. Que no es menos de un 95%. La cantidad de desperdicio. Que se permiten. Los breakdown. Que tienen que ver. Con la falla. De la maquinaria. Y. Prácticamente. Todo ese tipo de cosas. Que. Que podemos medir. Para los controles internos. Muy bien. Excelente. Entonces. Cuando. Dicen por ahí. Que lo que no se mide. No se controla. ¿Verdad? Entonces. Usted mide. Y usted. Controla. Pero no es solamente medir. Es medir. Y comparar. Con el estándar. El estándar. Entonces. Será. Esta. Esta nota. Esta calificación. Que le dicen. Que tiene. Que usted tiene que sacar. Ah bueno. En calidad. Un 95. Eso es lo que me dijiste. ¿Verdad? Si no me equivoco. Un 95. Bueno. Tiene que. Eso es correcto. Tiene que llegar a 95. Si está por debajo de 95. Hay problemas. Entonces. ¿Qué hace? En ese momento. Entonces. Lo que se hace es. El plan de acción. Comparo. Y hago mi plan de acción. Y eso debe ser así. En todos. Los departamentos. Así como tú dijiste. Tú mencionaste ya. A manera. General. En la empresa. Muy bien. Excelente. Me gustó. Escuchar. Esa parte. Bien. Si alguien más. Quiere decir algo. Ok. Entonces. Vamos a. Otro indicador. Profe. También. Del departamento. De recursos humanos. Son las horas. De capacitación. Del programa. Exacto. ¿Cuántas horas. Se lograron cumplir? En mi caso. También. El cumplimiento. De. El proceso. De inducción. De. Toda la documentación. Que estén. Eh. Al 100%. En cada expediente. De los colaboradores. Muy bien. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. En el último tema. En el que vamos a tocar el lunes. Ahí vamos a trabajar algunos indicadores de recursos humanos. Ustedes van a ver cómo. Para ustedes va a ser fácil. Porque yo lo. Se lo puse bien facilito. Con todas las fórmulas hechas. Pero vamos a. A trabajarlo. Cómo se trabajan los indicadores. Pues aquí solamente estamos mencionándolo. Bien. Ok. Entonces vamos a continuar. Tenemos aquí. Sistema de captación de información. ¿Cómo yo voy. A conseguir. A obtener. Esas informaciones. ¿Verdad? Por medio de encuestas. Que ya lo dijeron. Las encuestas. El personal de la empresa. Cumplimenta cuestionarios anónimos. Este sistema sirve para valorar el clima laboral. A que. Tenemos que revisar el clima laboral. Bueno. Se hacen encuestas. Esas encuestas. Anónimas. Preferiblemente. El que quiera poner su nombre. Lo pone. Pero preferiblemente. Anónima. Hay. Muchas aplicaciones. Que pueden hacer encuestas. También. Y eso es facilísimo. Por formulario de Google. Eso es. Sumamente. Fácil. Hacer esas encuestas. Informes de mandos medios. También. Por ahí se captan informaciones. Esto es para los supervisores de los diferentes departamentos. Realizan informes sobre el personal bajo su mando. Formación. La eficacia de la formación. La colaboración. El absentismo. La responsabilidad. Todo eso. Los supervisores lo llevan. Muchos de ellos. En muchas empresas. No lo llevan de manera formal. Con un informe. Con todo lo que lleva. Un informe. Lo pueden ir llevando en un cuaderno. Como les sea más cómodo. Y va a llegar un momento. En que lo van a formalizar. Porque. Vuelvo y les repito. Todo eso que estamos hablando. Se hace en las empresas. Aunque sea de manera. De manera informal. ¿Qué otra cosa podemos tener también? De las reclamaciones. Quejas. Y peticiones. De los buzones de sugerencia. ¿Verdad? Por los buzones de sugerencia. Pueden haber muchas reclamaciones. Si estas reclamaciones. Se producen con frecuencia. Yo no hay ni idea. Sobre algunas dificultades. Que hay. En la empresa. O que tenga esa persona. Que está formulando. Esta reclamación. Análisis de asistencia. Eso es. El absentismo. En el control. Es de asistencia. Con los ponches. Como yo le decía ahorita. Se permite. Hasta una hora. Que usted llegue. Después de ahí. Ya. Hay que ver. Que vamos a hacer. Hay que actuar. En un comportamiento indebido. Y la auditoría interna. A cada departamento. Entonces. Son sometidos. A esas auditorías internas. A esas inspecciones. Sobre el rendimiento. Del personal. Porque si esto no se hace. Si no se llevan los controles. A estar. Por su lado. Las empresas. No van a ser productivos. Y no se van a lograr los objetivos. Recuerden. Las empresas. Tienen un único objetivo. O un principal objetivo. Un principal objetivo. Que es. El generar utilidades. Esa. Los socios. Así es que piensan. Generar utilidades. Que es su objetivo. Bien. Por otro lado. Tener una base de datos. Sólida. Del departamento de recursos humanos. Donde yo tenga. Lo mismo. De ese. De cada uno de los trabajadores. Y esto no solamente va a servir para. Para la auditoría. O que yo tenga. El expediente completo. No. Va a servir también. En caso de. En caso de demanda. Que de un trabajador completo. Un expediente robusto. Usted va a estar tranquilo. En caso de que. Por casualidad. Haya. Algún tipo de demanda. Profesor. Incluso. Con el. Perdón. El reporte. De control. De. La entrada. De personal. Y eso. La automatización. Que ha habido. Ha sido muy importante. Para lograr. La verdad. Como que no escucho. De repente. Bajó mucho la voz. O sea. No que solamente. Sea un formulario manual. Que se lleve. Donde yo puedo. Borrar. O quitar. O poner una cosa o la otra. Sino. En el ponche automático. Eso ha sido importantísimo. Sí. Claro. Claro. Porque cuando. Si tú puedes borrar. Ahí. Se puede desvirtuar. Fácilmente. Entonces. El ponche ya. Electrónico. Es una prueba. Eso es una prueba. Ante un juez. El. El ponche electrónico. Y tú. Usted puede llevar. Su control. Revisar. Cada cierto tiempo. Revisar la hora. La hora de llegada. La puntualidad. De cada uno. De los trabajadores. Para tomar acciones. Entonces. ¿Cuáles cosas voy a tener. En esta base de datos? Todos los datos personales. De cada trabajador. Datos. De los ocupantes. De cada puesto. Los empleados. De cada área. Por departamento. Por división. Los salarios. Los incentivos. Salariales. Todo lo que tiene. Un trabajador. Todo lo que se le entrega. A un trabajador. Ah bueno. Que se le entregó. Un cheque. Por el trabajador del año. De cinco mil pesos. Por decir algo. También eso tiene que estar registrado. No solamente. En el. En el expediente físico. En un folder. No. También tiene que estar registrado. En esa base de datos. Los datos sobre las prestaciones. Y la seguridad social. Para formar un. El dato completo. ¿Verdad? Dados de los candidatos que llegan. Esos candidatos que llegan para ese reclutamiento. Yo tengo que tener un banco. Un banco de vacantes. Disponible. Disponible. Donde se registran. Todos los candidatos. Que están cualificados. Y los candidatos que no están cualificados. Cursos. Actividades de capacitación. Entre otros. Y con relación a eso. Si hay. Si ustedes tienen. Certificaciones. Que requieran. Ciertas capacitaciones obligatorias. En. En. Su base de datos. Tiene que estar. Por ejemplo. La fecha de vencimiento. Y la fecha. De cuándo. Debe tomar esa capacitación. Ese trabajador. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a la mente. De uno. Ustedes saben. Que se va la chichigo. Y no nos acordamos nunca de eso. Entonces. Por eso es bueno tenerlo. En la base de datos. Y que. Cuando ocurra. Cuando tenga que ocurrir esa capacitación. Me dé. Una. Una alarma. Diciéndome. Mira. A fulanito de tal. Hay que capacitarlo. En tal tema. Para tal fecha. Eso. Es buenísimo. Yo he trabajado en una empresa. Que. Estaba. Está certificada. Está certificada con ISO. Y con otra. Una certificación de. De Gran Bretaña. Me parece a mí. No recuerdo bien. Y el sistema que nosotros teníamos. Hacía eso. Lo. Lo registrábamos. Cada dos años. Se tiene que entrenar en. En este tema. Bueno. Pues lo registrábamos ahí. En ese. En ese programa. En ese software. De recursos humanos. Y nos lo recordaba. Igual. Por ejemplo. Para los choferes. La licencia de conducir. Para que no. Para no dejarle eso al chofer. De cuando veces la licencia. Tengo que ponerlo por algún sitio. Que me lo recuerde a mí. A mí como recurso humano. Que la licencia de perencejito. Vence dentro de un mes. Ah mira. La licencia vence dentro de un mes. Pero que me dé una alerta. Que me lo recuerde. No que yo tenga que estar. Buscando. En los. Expedientes físicos. De cada uno de los choferes. Que yo tengo. Para ver si. Si la licencia. Está al día. O cuando le vence. Bien. Eso. Esas cositas son. Importantes. Y ayudan muchísimo. A recursos humanos. Hay algo que decir. De esto. Bien. Entonces seguimos. Vámonos con. Con esta parte. De ética. Y responsabilidad social. Valores y transparencia. Con relación a los valores. Tenemos. La empresa. Lo primero que hace es. Definir la misión. Declarar los valores. Y. Un código de ética. Un código de ética. Muchas empresas. No lo tienen. Pero hay otras. Que lo están trabajando. Este código de ética. Debe ser claro. Claro. Y conciso. Y comunicado. A cada uno de los trabajadores. Comunicado. A cada uno de los trabajadores. Realizar. Entrenamientos. Con relación a eso. Sí. Profesora. Me permite. Decirle algo sobre. Código de ética. Claro. Usted estaba planteando. Muy claramente. Muy correctamente. El hecho de que. De que tiene. Está bien concebido. Bien claro. Y también. La misma administración. De ese mismo código. Tiene también que estar. En buenas manos. Mire. En el estado dominicano. Se ha creado. En cada institución. Un código de ética. Y. En ese. Lo que dirigen. Y mantienen. Ese. La aplicación. De ese código. Son incluso. Los mismos empleados. Que se eligen. Entre ellos mismos. Y eso ha creado. Un impacto. Propositivo. Extraordinario. Porque ha logrado. La integración. Del personal. Al cumplimiento. De. Tanto del código. Como de la. También de las. Mimas reglamentaciones. Internas. De cada institución. Ya. O sea. Que tal como usted lo plantea. Ese código de ética. Tiene una importancia. Súper extraordinaria. Y. Y de verdad. Que. Yo que lo he visto. De cerca. Lo he palpado. He estado dentro. Puedo decirle. Que ha sido. De mucho beneficio. Para la institución. Y así mismo. Repercute. De una manera. Muy positiva. Para el empleado. Para el cumplimiento. Para todo. O sea. Que es muy importante. Que cada institución. Tenga un código de ética. Sumamente importante. Porque. Muchas veces. Se presenta. Una situación. Ay. Pues yo no sabía. Que eso. Que no se podía. Eso es lo que dice el empleado. No. Ah. Pues yo no sabía. Por mí. Nunca me dijeron eso. Entonces. Por eso. Hay que tenerlo. Por escrito. Yo soy. De las que dicen. Que todo. Hay que tenerlo. Por escrito. Yo trabajé. Con una empresa. Aquí en Santiago. Grande. La empresa. Bastante grande. Con relación a eso. El código de ética. Se estaba redactando. Yo. Trabajé. Con el personal. Completo. De la empresa. Dándole los entrenamientos. Qué era eso. De código de ética. Qué significa. El conflicto de intereses. Qué. Toda esa cosita. Y cuando uno tiene ese, como ese roce con los trabajadores. Y cuando se le dice qué es lo que puede y lo que no puede hacer. El trabajador va a aceptar las cosas diferentes. De una, de diferente manera. Gente que recibían regalos. Y los regalos, como sabemos, tienen su, su segunda, como, como decimos en largo popular. Entonces, es importante tener ese código de ética en todas las empresas. Porque tienen las reglas de comportamiento, de valores, de, de la empresa y del trabajador. Entonces, con relación a los valores. ¿Puedo abundar en algo más con respecto a eso? Claro, claro. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miller Cají. En cuanto a ese tema de la ética, para mí es fundamental e interesante. No se imaginan cuánto. Porque, por ejemplo, yo ahora mismo trabajo en una institución pública. El código de ética en una institución pública varía un poquito en cuanto a las instituciones privadas. Porque para nadie es un secreto que en una institución pública hay que rendirle cuenta al Estado. O sea, literalmente, a la gente. Por tanto, cuando se va a contratar a una persona que mayormente ya son recomendadas por alguien. Inmediatamente se va a contratar a esa persona. Se le dice, se le dice inmediatamente. Esto es lo que hay. Esto es lo que usted puede hacer. Esto es lo que usted no puede hacer. Ahora bien, si no cumple con ese código de ética, inmediatamente el Estado se encarga de cancelar a esa persona. Muchas veces ni siquiera es la institución. Esa es mi intervención. No sé si es interesante o no. Pero es bueno que yo presentara ese punto. Ya que, por ejemplo, no todos, o sea, muchas personas creen que eso se... O sea, que una institución privada y una pública es literalmente lo mismo cuando en verdad no es así. No, no es igual, no es igual porque una institución privada tiene sus propios socios, tiene sus propios fundadores, ¿verdad? Y aquí es que le tenemos que rendir cuentas en una institución privada. Bueno, a los socios, ¿verdad? A los socios, a los dueños, propietarios, pero en una institución pública le tenemos que rendir cuenta al pueblo, al Estado, ¿verdad? A todo. Entonces no es lo mismo. Es un poquito... Tiene algunas cositas de diferente. Pero igual, igual en ambas instituciones, en la pública como en la privada, el Código de Ética tiene la misma función. Establecer los lineamientos de los trabajadores, ¿verdad? Establecer esos lineamientos en cuanto a principios y valores. Bien, entonces con relación a los valores, a valorar a los trabajadores, valorar a los trabajadores. Fíjense, una empresa que tenga ética va a inscribir y pagar la seguridad social de manera puntual, ¿verdad? Y pagar efectivamente los salarios que realmente recibe el trabajador. ¿Cómo se valora también los empleados? Estimulando la práctica deportiva, hábitos saludables. Vimos eso ahorita de equipos de softball, de basquetbol. Nunca despedir a un empleado por teléfono o sin causa justificada. Aquí, eso no se puede, en este país, no se debe. No se debe por la ley, no se debe. Entonces tengo que entregarle una comunicación. Instituir un programa de participación de utilidades. Bueno, hay que ver. Ayuda bastante, pero ya eso, con las utilidades de los socios, los dividendos, es un poquito sensitivo. Y alentar a las nuevas ideas. ¿Cómo se alientan las nuevas ideas? Haciendo un programa de beneficio para las innovaciones, para las ideas que tengan esos trabajadores que puedan ayudar a la productividad, que puedan ayudar a obtener más beneficios, o que puedan ayudar al medio ambiente, a la seguridad, a la salud. Dándole premios por esas ideas, por esas innovaciones. Entonces, vamos a ver esta otra parte con relación a la retribución. A la retribución del personal. Entonces, hablamos anteriormente con relación a esto. De la retribución, de los salarios, de los análisis de puesto, y de todo esto que tiene que ver con la retención del trabajador. Hablamos también de la evaluación de desempeño. Dijimos que por lo menos si se hace anual, debemos ir llevando los incidentes críticos a cada cierto tiempo. Hablamos de por qué se debe hacer la evaluación. Los participantes del proceso de esta evaluación. ¿Cuáles son esas dificultades que vemos en este procedimiento? Las metas que tenemos. Ya lo que estamos haciendo ahora es como viendo todas esas cositas que ya, como un resumen, como un resumen. Los obstáculos que tiene, que presenta una evaluación correcta. Y la parte de los incidentes críticos, que la vimos también, con el asunto de este reportito, en donde se va a anotar la fecha donde sucedió ese comportamiento del trabajador, anotando la actividad, cuál fue el comportamiento, cuál fue el desempeño, y si el impacto fue negativo o fue positivo. Entonces tenemos la parte de las relaciones laborales, que también la vimos. Vimos la parte de los conflictos que hay que tratar de resolverlo. La parte de la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Cómo afrontar algunos conflictos? Bien, entonces, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Y me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda con relación a los subsistemas de recursos humanos. A los cinco subsistemas que hemos visto, ¿verdad? Vimos cinco, vamos a ponérselo para acá. Vamos a ponerle la... Ok. Aquí están. Aquí están los subsistemas de recursos humanos. Vimos integración, vimos organización, vimos retención, desarrollo y auditoría. ¿Alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan de esto? Este es el momento. Quedó bien claro ahí, profesora, la parte de los subsistemas. La forma del proceso de enseñanza es factible, se entiende muy bien. Qué bueno, me alegro que esté así. Bien, entonces, si tienen algo más, no voy, no quiero entrar al otro tema. Quiero dejarlo para el lunes, el próximo tema. Porque es un tema de que vamos a ver los indicadores, ya cómo vamos a trabajarlo. Por eso no quiero entrar hoy. Quiero ya como cerrar con esto, con la parte de los subsistemas. Si ustedes tienen alguna pregunta, comentario con relación a la clase, con relación a los foros, a las asignaciones, por favor, déjenme saber, recordarles que el lunes es nuestra última clase. Y después de ahí, le voy a dar unos días para que complete. Muy pocas personas han completado sus asignaciones. Les voy a mandar, o el lunes lo vemos también, lo que tiene pendiente, los pendientes de cada uno de ustedes. Porque no quiero que se me queden sin completar eso. Bien. No habrá asignaciones hoy, maestra. No. Ay, qué bueno. Terminen. Tú dices que, bueno, a lo mejor porque ya tú lo terminaste, ¿verdad? Yo terminé, yo terminé. Muy bien, yo he corregido todo. No sé si... Revisen sus calificaciones. Me gusta que revisen sus calificaciones. Revisen sus calificaciones porque ya todo está calificado, todo lo entregado. Muy bien, muy bien, profe, muy bien, excelente. Muy, qué bueno. Los que no han entregado, pónganse la pila y pónganse a trabajar. Voy a dejar en este fin de semana, ¿oyeron? Y si tienen dudas, me escriben. No importa que sea sábado o domingo. Vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes. Y muchísimas gracias a todos por su participación. Feliz noche, maestra. Gracias igual. Y a los compañeros también. Bye, profe. Bye. Un buen fin de semana. Gracias igual. Gracias igual. Gracias igual. Gracias igual. Igual para todos. Bye. Bye. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.